muy bien mis amigas como siempre espero se encuentren bastante bien continuamos con un poco más de Hatsure Waku espero disfruten de este contenido y de ser si apoyen al canal con su like y compártelo con sus amigos ya hablamos anteriormente de que Kirihara y Touka están a punto de enfrentarse por otro lado Ayaka se encuentra en camino a este lugar donde estos jóvenes van a luchar qué será lo que sucederá lo veremos a lo largo de este interesante capítulo número 5 y para ello les recuerdo que con la playlist pueden seguir la secuencia de este contenido de forma fácil y sencilla así que por favor no dejen de utilizarlo dicho esto comencemos b10 c5 a dónde te llevarán la falsedad y la vanidad parte 1 Kirihara Takuto entró en el edificio y sus criaturas dragón dorado no estaban con él parece que está aquí refugiándose de la lluvia estaba pegado al techo usando la nueva habilidad de Pigimaru para asegurarme el último nivel de la solución de mejora de monstruos de Pigimaru había resultado ser una habilidad bastante mundana pero útil al fin y al cabo en pocas palabras el pequeño se ha vuelto más versátil que nunca en primer lugar Pigimaru es ahora bastante más adherente y puede trepar por las paredes escarpadas de los edificios a diferencia de mi lucha contra los tigres dientes de sable ahora puedo escalar lugares incluso cuando no hay nada a lo que agarrarse llegando a puntos ciegos por encima de la cabeza de mi objetivo las habilidades físicas generales de Pigimaru también han mejorado es mucho más largo y duro cuando forma una cuerda y ahora puede dividirse en más limos separados una vez dividido Pigimaru también podía controlar sus vástagos a voluntad y darles forma de armas aunque se destruyeran las armas o los limos de Pigimaru el propio Pigimaru no sufriría ningún daño por otro lado los vástagos de Pigimaru no eran tan adhesivos como el cuerpo principal del limo y no podían crecer tanto Pigimaru también es mucho mucho más duro ahora lo suficiente como para que pueda usarlo como arma ahora puedo usar mi limo incluso cuando no tengo otras armas a mano y ahora mismo estaba pegado al techo usando las habilidades de Pigimaru escondiéndome en un punto ciego y manteniendo mi respiración tranquila pasos ya viene Kirihara supongo que esto es un reencuentro no le veía desde alión me mantuve completamente tranquilo sereno y controlado Kirihara caminó hacia mí en la oscuridad acaba de entrar la dirección de donde vienen esos pasos desde donde está parado no podrá verme Kirihara está en la misma habitación que yo aunque no creo que me haya visto todavía pero está aquí está al alcance es que se oyó un grito procedente del pequeño vástago de Pigimaru que había dejado pegado a la pared en dirección opuesta a donde yo estaba merodeando en el momento en que la atención de Kirihara se dirigió hacia allí yo paralizar crack oí un ruido como de cristales rompiéndose destructor para confirmar mis sospechas disparé otra habilidad berserk dragonico crack es lo mismo es ese efecto es lo mismo que la burbuja de disipación de la diosa inmunda despacio crack lento tampoco funcionó así que lo desactivé para no malgastar maná oos Kirihara estaba rodeado por un enjambre de dragones dorados se retorcían criaturas de energía pura los dragones de luz iluminaban la habitación muy mal tengo que decir así que fuiste tú quien me atrajo aquí eres de clase baja hasta la médula Pigimaru estaba estirado con cuerdas a lo largo de la pared en la pared había una vieja ventana con postigos eran de madera y se habían podrido con el tiempo dejando las frágiles y débiles había decidido cerrar los huecos de los postigos con antelación asegurándome de que no entrara ni un solo rayo de luz del exterior para que Kirihara no pudiera ver la ventana Pigimaru estaba conectado al exterior a través de esa ventana atravesada por un hueco en los postigos con el cuerpo opaco para impedir que entrara la luz porque te preguntarás para poder escapar a través de él en un instante había oído hablar del emperador desterrado al emperador salvajemente bello después de su encuentro se le concedió una parte del poder de la diosa fueron las palabras de cine que puede hacer eso entonces es lógico que pueda darle su burbuja de disipación a otra persona no si vicios sabe quién soy si se lo ha dicho a Kirihara y si pretende usar a Kirihara para matarme entonces tomará precauciones ella le dará su protección si sería un verdadero problema para vicios que yo acabara con Kirihara de un solo golpe y si ella no va a venir aquí en persona entonces necesitará usar ese poder es una medida necesaria para contrarrestar mis habilidades de efecto de estado había decidido que las probabilidades de que todas esas cosas fueran ciertas eran escasas pero que no obstante debía prepararme para ellas y después de todo vale la pena ser precavido prepararse para el peor de los casos que te jodan niño Pigimaru sentí que me levantaba de un tirón y me alejaba al momento siguiente los postigos de la ventana se hicieron pedazos que fragmentos de madera podrida salieron volando del edificio como si hubiera estallado una granada dentro salí volando a través de las contraventanas destrozándolas al salir a la luz exterior las pequeñas astillas de madera volaron por los aires empapadas al instante por la lluvia el colmo de la astucia eso debo admitirlo una lucha sin sentido sin embargo tengo que decir los golpes de los intrínsecamente inferiores no soporto verlo lucha farsante Kirihara utilizó sus incontables dragones para volar en pedazos el resto de la pared del edificio y saltó a la lluvia estaba rodeado de energía dorada mientras comenzaba a acelerar fuos Kirihara desenvainó su katana y la envolvió en ondas doradas viene persiguiéndome el gran enjambre de dragones de Kirihara iba delante de él enseñando los colmillos mientras corrían hacia mí fue entonces cuando aterricé detrás del pilar de piedra al que había atado a Pigimaru con antelación apoyé la espalda contra la roca y me preparé ceras hubo una oleada de luz cuando sarah sashren saltó de detrás de la sombra del pilar con la espada desenvainada los ojos de Kirihara se abrieron de par en par ceras asain ceras llevaba puesta su armadura espiritual que había evolucionado con la lágrima primera armadura principal su armadura estaba más completa ahora que había evolucionado a su nueva forma y algunas partes habían cambiado de forma y luego estaba la espada espiritual en su mano increíblemente poderosa gracias al espíritu de la luz un remolino de rayos salía disparado de su arma ceras utilizó su espada espiritual para ahuyentar a los dragones dorados que me perseguían el sonido y el impacto se sintieron como dos grandes olas chocando en un océano embravecido los dragones retrocedieron y se reagruparon con Kirihara que se acercaba un paso por detrás de ellos por fin nos encontramos finalmente me acerco a mi verdadera y correcta forma pero no Kirihara me fulminó con la mirada justo antes de que me sacaran del edificio en ruinas uno de los bordes de los dragones dorados de Kirihara me había rosado la cara la parte delantera de mi máscara del señor de las moscas se había abierto y mi cara asomaba por ella el dragón me había tocado parte de la piel y sentí un reguero de sangre húmeda goteando por mi cara los ojos de Kirihara estaban llenos de absoluto desprecio protegiendo a los intrínsecamente inferiores veo que aún no se le ha pasado el lavado de cerebro como te atreves a tratar así mi propiedad me quité la máscara del señor de las moscas y fijé mi mirada en Kirihara mi mori Kirihara como llamata no orochi la serpiente multicéfala de la leyenda sus dragones dorados atacaban uno tras otro esa habilidad sólo tiene que activarla una vez luego puede controlarla a voluntad e coincide con los informes que leí sobre su lucha en el frente oriental durante la gran invasión debe haber usado la misma habilidad entonces también que desagradable descubrir que estás viva mi mori Kirihara movió la mano y tres de sus dragones imitaron sus gestos lanzó un golpe y los dragones atacaron en sincronía con sus movimientos ceras los recibió con su espada espiritual y los hizo retroceder al mismo tiempo despegó un escudo de hielo en el aire sobre mí Kirihara chasqueó la lengua teach ceras qué estás haciendo por qué proteges a mi mori quítate de en medio los otros dragones dorados no se jaron en su empeño renovando sus ataques contra mí paralizar no escuché el sonido pero esos dragones dorados no han dejado de moverse supongo que paralizar no es capaz de afectarlos intenté usar otra habilidad con los dragones dorados pero tampoco funcionó por fin me he encontrado cara a cara con un enemigo aparte de la propia diosa que tiene resistencia a mis habilidades de efecto de estado el escudo de hielo flotante formó un muro protegiéndome de los ataques de los dragones dorados ceras saltó hacia atrás ahuyentando a uno de los dragones que se había acercado con su espada espiritual luego giró las caderas hacia Kirihara y procedió a matar al enjambre de dragones dorados que se acercaba con su espada espiritual se enfrenta a ellos es lo bastante fuerte te salvaré aquí y ahora no tienes nada más que temer serás asain he venido a rescatarte eso es todo tu verdadero rey ha llegado sentí una oleada de confusión por parte de serás mientras estaba detrás de ella parecía que ella sabía que kirihara no le estaba mintiendo y estaba perpleja por sus palabras serás no escuches atentamente lo que te dice kirihara esa tendencia que tienes de intentar comprender a la gente que conoces es uno de tus puntos fuertes pero en este caso es una mala costumbre te va a tragar entendido serás respondió barriendo ágilmente más dragones dorados parecía como si su confusión hubiera desaparecido los ataques de kirihara eran cada vez más intensos pero será se enfrentó a todos ellos con brillantez cada vez que se movía el agua de lluvia que la empapaba volaba de su piel como si bailara por el aire para ser sincero esto me produce escalofríos serás está sola lidiando con un enjambre de incontables dragones dorados ella lo está haciendo hasta hoy su cuerpo no podía seguir el ritmo de su talentosa mente cuando se trataba de combatir pensé mientras la veía luchar pero ahora que lleva esa armadura de primera todas sus habilidades físicas han mejorado es como si su forma física por fin estuviera completa y pudiera poner a trabajar su genio para la batalla lo que más me asustaba era como serás parecía luchar para facilitarme el movimiento intentaba moverme en sincronía con ella y me resultaba inusualmente fácil hacerlo el suelo estaba húmedo y resbaladizo por la lluvia embarrado en algunos lugares serás no dio muestras de empantanarse ni de correr riesgos innecesarios tampoco dejaba ningún resquicio si no estuviéramos en esta situación podría quedarme mirando sus pasos embelesado ella es impecable completamente confiable mi espada recordé la lucha contra el rey esqueleto en las ruinas de mils en ese entonces quería una espada esta es es todo lo que quería una luchadora de primera línea mi espada ok mis amigos así inicia la batalla en contra de kirihara la historia se coloca más sanguinaria y más sangrienta medida que avanzamos vemos que de kirihara efectivamente es inmune gracias a los poderes de la diosa las habilidades de nuestro protagonista no funcionan en él por lo cual van a necesitar efectivamente a muni que piensan ustedes están leyendo sus opiniones en la caja de comentario por mientras nos vemos dentro de poco con la continuación